Hola, ¿cómo están? Qué dicha, que me hacen el honor de ver este, su programa de cocina Buen Sabor. Aquí estoy con unos chorizos deliciosos de Star San Rafael, por supuesto, que son los embutidos que usamos acá, y que encuentran unos variedades de todo tipo. Los encuentra light, los encuentra regulares, y bueno, con un sinfín de variedad, que usted encuentra en su supermercado favorito. Yo aquí, resulta que estoy quitando el plastiquito porque vamos a preparar un delicioso picadillo de arracaque con chorizo de Star San Rafael. Entonces, lo que vamos a hacer, por aquí ya tengo una sartén caliente, voy a cortar estos chorizos en mitad, recuerden que son de Star San Rafael, para la parrilla, delicioso. Hoy, haciendo un cambio, van a ser protagonistas en un picadillo de arracaque, un plato tan tradicional en nosotros, ¿verdad? Ya que estamos cerca del 15 de septiembre, o sea, estamos celebrando este mes, el mes de la patria también. Y luego, pues, hago los cortes de la mitad a una mitad más, todos estos en cuatro. Bien, terminé. Vamos a juntar algunos. Y cortamos unos pedacitos, ni muy grandes, ni muy chiquitos, ¿ok? Aquí tenemos un paquetito de chorizo de Star San Rafael. Voy colocándolos en la sartén para que vayan ya tomando color. Sí, ya suenan, ¿oyeron? Y corto esos otros. Él ya está precocido, sin embargo, sí quiero que se me dore un poquito. Ya saben, el chorizo de Star San Rafael. Que cubra así, más o menos el fondo de la sartén. Recuerden que aquí teníamos un paquetito. Vamos a colocar un poquito de aceite, porque, bueno, como él es precocido y demás, algo muy importante, él no tiene como saturación de grasa. Entonces voy a ayudarle un poquito a borrar con un poquito de aceite. El aceite, que no le va a cambiar el sabor, que es muy importante, que es el aceite en su punto. Y es poquito lo que vamos a poner, ¿ok? Luego de que hagamos este picadillo, que ya, pues, usted lo va a poder tener ahí dentro de sus cosas preferidas, este con chorizo, que es, pues, bastante... Es diferente, ¿verdad? Lo cual, casi que lo tradicional es prepararlo con carne mezclada, ¿ok? Y aquí estamos partiendo de el chorizo, que es compacto, que es el de Star San Rafael. Y tal vez le podemos ayudar con un poquito de carne, pero en este caso va a ser un poquito de carne molida, como para darle todavía, este, una presencia más aquí a los carnívoros de mis compañeritos. ¿Se les encanta? Ok. Entonces, se les puede dar. Ustedes pueden hacer la combinación de las carnes, incluso, este, si van a usar molida y queremos hacer algo distinto, pueden pedirle a su carnicero, en este caso nosotros allá a Norman, en Carnos Nuevo Alfredo, que nos muela un poquito de pollo, un poquito de postacerdo y un poquito de, de posta, de res. Y entonces revolvemos y podemos usarlo este. Este que les estoy dando la opción de que solo se haga con chorizo este grueso, queda delicioso. Y también, bueno, yo voy a hacer la combinación con un poquito de carne molida. Esa es como, como, como el toquecito, digamos, que se trae. Diferente. Voy a colocar aquí, lo que les decía, un poquito de carne molida. Con el chorizo. Vean que hasta aquí no, no llevamos todavía nada de, de condimentos y esas cosas. Quiero como que se me integre todo muy bien. Antes de proceder, pueda levantar todavía más el sabor de esta delicia. Bueno, es hora de que ustedes se reparen un momento, nada más. Eso sí, cuidado porque miren, lo estoy vigilando, no se muera de ahí. Y ya regresamos con esta delicia de picadillo. Bueno, vean, aquí estoy pellizcando romero fresquito. Muy bien, entonces, me degusta, me gusta poder tener de esto a la mano para cocinar. De hecho, es una delicia. Tenemos tomillo. Suficiente. Vean que rico, ya la carne cambió de color, ella ya tuvo un proceso de cocción importante, que ya con esto suficiente para nosotros seguir con el resto de las cosas y ir montando la receta de picadillo en este caso. Algo que me gusta del chorizo es, por ejemplo, de que era muy tradicional, ¿verdad? Siempre que las abuelas, este tipo de preparación, las hicieran con manteca de cerdo, ¿va? Le daba un sabor diferente. Y aquellos que decían también que era una grasa un poco más saturada porque usaban una grasa pura. Una opción bonita es, pues, de un producto con cerdo para tratar de rescatar un poquito este sabor. Aquí, entonces, vean qué bonito. Voy a pellizcar el culantocoyote. Y ahí está. Este pellizcadito, culantocoyote. No me puede faltar un picadillo de racache jamás. Voy a ponerle más. Ya se las vendieron a Magdalena Raúl 3. Estaban caras cuando le cobraron cada una. No, no, pero yo estoy jugando, pero con eso es suficiente. Vean qué rico él. Me enamoro yo del orégano. También pellizcadito. Como tiene una cocción todavía que le falta, que todavía es bastantito, entonces ellos se van a ir, no sé si no haya por ningún lado, se van a ir integrando muy bien, se van a ir, este marchitando también, pero ahí es parte del proceso que tiene que existir. Tengo chile dulce. Qué rico para este mes de la pate y hacer nosotros también con recetitas, ¿verdad? Muy nuestras, como es el picadillo de racache. Un poquito de cebollín también, levantando más el verde. Un montón de colores. Aquí tengo achote, ¿ah? Siempre las abuelas no lo perdonan, el achote es un picadillo. Como yo no perdono, el ajito va a día. Ya listo con aceite de oliva. Voy a poner una cucharadita bien copetuda. Me encanta. Y el picadillo de racache, siempre con mucho, pero mucho ajo, ¿ah? Ajo y orégano son cosas muy importantes en un picadillo y muy tradicionales, ¿verdad? Sobre todo en un picadillo de racache de nuestras abuelas. Aquí celebrando el mes de la patria con recetas muy picadas. El sabor de la salsa inglesa de hoy es definitivamente la banquete y no puede faltar jamás una buena cucharada de salsa inglesa banquete. Como vemos. Y aquí ya me está pidiendo el racache. Vean, el racache ya fue cocido. Nosotros, bueno, aquí en la zona de San Carlos, ustedes saben que nosotros grabamos con muchísimo cariño este programa. En San Carlos tenemos la ventaja de que en San Vicente, que en San Vicente lo cultivan hace muchísimos años, hace más de 50 años. Entonces nosotros lo encontramos fresquito en las ventas. Este lo que hizo fue que se cocinó con sal. Nada más. Ahora también se acostumbra poner papa para aquellos que quieran. Yo no le voy a colocar papa. Yo lo voy a dejar así como ustedes lo ven. Cocido ya con sal. Listo nada más para casarse con los ingredientes que tengo aquí. ¿Qué le parece si se queda con estos comerciales? Es así rapidísimo. Ya casi venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay que dejar también que la cultura flore. Ok, vean, aquí picando el culantro, es el culantro castilla. Ustedes vieron que ya habíamos puesto un poquito de culantro coyote también. Rico, me gusta porque le da verde, le da un sabor delicioso también. Y pues también muy rico el otro, ¿no? Ponerle culantro a las comiditas. Me encanta. Lo ponemos aquí al picadillo de arracache que estamos preparando ahorita para esta fecha, celebrando el mes de la patria. Vamos nada más a arreglar un poquito a aumentar la sazón en el picadillo y eso va a ser con un poquito de pimienta negra para que nos dé también un picantito muy disimulado, muy rico, la pimienta badía, en esta presentación que siempre es fresca. Es delicioso. Voy a agregar un poquito de sazón completa, también que es de badía. Únicos de su especie, así son los productos badía. Y una pizquita de sal. Esto debe ser suficiente. ¡Walán, walán! Ya está lista. Mira, tolete, ¿por qué se ríe usted? ¡Walán, walán! Ya sabe uno más o menos cómo son los puñitos y demás. Ahora ustedes la receta, por supuesto, les aparece ahí bien clarita. Este, perdón. Ya cuando uno tiene rato de hacerle eso a la cocina, sabe exactamente qué le falta incluso. A veces casi que es un probar. Oye, ya está sonando mi microondas. ¡Osté! Y es que puse a calentar una agüita y cuando uno no ha sacado algo, entonces ahí no deja que se lo olvide el tapí, ¡pip! Recordándole, ya tiene algo listo aquí. Mientras tanto voy a colocar, vamos a preparar nuestras empanadas y vamos a colocar aceite en su punto para que no me cambie el sabor de las empanaditas. Aceite en su punto, recuerden. Vamos a poner aquí a calentar porque estas empanadas, con este delicioso producto de maseca que es único, riquísimo, no hace falta ponerle nada, ni sal, ni nada. Viene con consomé, lista y quedan más doraditas, quedan más crujientes. Me vengo al horno de óster. Un poquito más. Está bien caliente, así. Y nos quemamos. Tengo aquí mi maseca para empanadas. Vamos a ver. Aquí voy sintiendo la textura de la masa. Hasta que... esté lista, que aquí está lista ya. Ya saben, que no se le pierda. Aquí está la maseca para empanadas. Bueno, ya apagamos el picadillo de arracache y vamos a preparar entonces empanaditas con picadillo de arracache. Una de las cosas que podemos hacer, recuerden que el agua es importante que esté tibia con... cuando van a poner la masa. Definitivamente ayuda mucho a lo que es la textura de la masa para preparar las empanadas. Por aquí tengo unas bolsitas. Vamos. Vamos a hacer una pelotita. Colocamos en el centro. La tapamos con otra. Qué grandes ideas. Estamos teniendo aquí para preparar empanaditas. Bien. Vamos a... Usármela por acá. Puede ser un puro movimiento, ¿verdad, chicos? Está todo culatrito. Qué rico. Nada más como para adelgazarla un poquitín. Voy a colocar una cantidad prudente de picadillo de arracache preparado con chorizo de salsa en Rafael. Muy bien. Tapamos. Qué rica con este producto de maseca. Qué deliciosa. Nos aseguramos de que los extremos estén sellados. Y esto yo lo voy a hacer en la magia de la televisión. Voy a poner aquí a hacer empanadas mientras ustedes ven cómo se mueve esta magia de la televisión. Bueno. Qué rico. Ya vieron la magia de la televisión. Qué rico. Voy a poner una magia de la televisión. Aquí extraña las empanadas bien tostaditas. Aquí estoy comiendo también un delicioso picadillo de arracache. En el centro para aquí. ¿Se acuerden que desde aquí se preparó con empanadas y lo he encontrado con picadillo de alma? Sí. Voy a poner esta paliza un poquito así de ya saben. Esas empanaditas. Rico, rico con la nueva maceca. Y bueno, ¿qué es un picadillo de arracache con el gallo? Ah, ahí los chiquillos ya les estaba diciendo vengan por el gallo de picadillo. ¿Sí? Por supuesto, ¿cuáles son las tortillas? Ah, ahí las tienen ustedes. Son las tortillas misionos. Le vamos a servir unos gallitos para aquí. Uy, ya se han trabado cada uno. Toda la gente que está trabajando con nosotros se coma su gallito de picadillo de arracache. Perfecto. Muy bien, vean qué cosas interesantes el picadillo de arracache tan tradicionalmente para servirlo con arrocito blanco y pum, ¿verdad? Y se come y es delicioso. En las tortillas los gallitos son famosos aquí en nuestro pueblo y tenemos unas empanadas que hay que hablar, ¿no? Así que tengan en su alacena estos deliciosos productos como son los de Tortilla Misión y también los de Maceca. Ha sido un placer compartir con ustedes besos y abrazos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!